Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Tal vez, quiero pedirte, que nunca cambie, me guste hacer tu forma de ser Y tú, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande a mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos seamos, estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seré la pareja ideal Antes de conocerte, todo era triste No sé cómo puedo estar sin ti Y yo, no imaginaba, esto que en mi floreció, que ahora me hace tan feliz Tal vez, quiero pedirte, que nunca cambie, me guste hacer tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Que esto que siento por ti, hace más grande a mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos seamos, estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos, siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal Gracias Saluditos Que Dios los bendiga A usted y a mí también Saludos desde California A usted y a mí también